Estos tiros en este... En este encuentro A ver, continuamos Creo que dejó arco explosivo Aquí este, wey Volto, ¿dónde está el...? Aquí está Continuamos Encontramos aquí nada más Creo que aquí hay algo Me acuerdo que aquí había algo Otro arco Terminar de los locos, a ver Jack, ¿puedes localizar visualmente a María? Hay demasiada gente Ahí está Creo que la encontró Símbolo ¿Pero qué significa ese símbolo? Tal vez la tengan ahí ¡Vamos a ver! Hijo de su madre Ok, ok, ok Pone más misterioso este pedo Hijo de su madre Creo que se me olvidó un documento Yo recuerdo haber visto Marcus Quiero que estemos de acuerdo en esto Sígueme Dios mío Esto es una locura Esto es horrible Pero tenemos que movernos Si María es una de esas cosas Tenemos que encontrarla rápido Miremos en esta terminal Podría decirnos si ella está aquí Esta no es la zona correcta Hay que encontrar ese símbolo Sígueme Marcos Parece que arriba hay una patrulla No dispares Dejemos que pase Sígueme 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 Creo que aquí sígueme Creo que aquí sí me acuerdo Aquí hay un documento Hay otra terminal Revisémosla Aguanta, aguanta, aguanta No quiero Yo quiero No Cagarla Y creo que sí se me pasó un documento Ah, aquí está uno Aquí está A ver Diario de un prisionero Jonathan Harper Todavía no puedo creer Haber encontrado algo para escribir Pero si Encuentras esto Debería salir corriendo Ya mismo Lárgate de aquí Mientras puedas Los locos están tomando prisioneros Metiéndolos en extraños ataúdes Y llenándoles de mierda Ahora mismo me tienen aislado Oigo gente gritando a mi alrededor Al toser me salen trocitos marrones De los pulmones que me hacen vomitar Estoy sentado sobre mi propio vómito Y escucho a la gente ser torturada Me gustaría volver a ver el cielo Solamente el cielo Eso es todo Les oigo llegar Su condenada respiración Ya no me importa Voy a partirle la cara a ese bastardo Si voy a morir Moriré como un hombre John Harper A la mierda Por lo que estaba pasando este brother Al estar Casi alrededor de estas cosas Terminal de los locos No No, no está acá No es mierda ¿Eso patrón no se largó? Ese no es el símbolo correcto Cuidado Corran Ok A ver Cúbrete, cúbrete, cúbrete Suban Tranquilo Don Tranquilo, tranquilo Ni siquiera se han ido Hielo, hielo Hielo, hielo Bien Terminal de los locos A ver Vamos a ver No Tampoco está aquí Por favor Por favor Ese no es Yo ya me hubiera desesperado Pero Si me ponen la piel de Dom La neta Seguiría buscando Por una Por un amor La neta Por alguien así Pues sí Valdría la pena Y seguir buscando No más Pobre de Dom Pendejo Deja que se vayan Ya que sé que quieres Deber a tu esposa Pero no Quieres que los chinguen acá Terminal de los locos A ver Menos caro Esta no es la zona correcta Síganme Ya me desesperé Chinga Quisiera disparar Pero Hay que hacerlo Consiguilo Uy Uy Es a huevo Dispararle O que no me vean Bien Un huevudo ¿No? Creo que ahí están Hijo de la chingada Disparó este Tanta pérdida de tipo de estar ahí como sin tus ojos, sin tener que estar disparando y que este güey es una madre. Yo quiero ver a María. A ver. A la verga, por un tantito. A ver. Tiene más zoom, puedo darle con esta madre. A ver. A madre. Ahí está. Ya está. Cargamos. Munición. Perfecto. Terminar de los locos. Este es el correcto, obvio. Listo. Eso es. Debe ser en esta zona. Empieza a buscar. Ok, chicos. Momento sad. Hagan pañuelitos porque aquí empieza un momento único. Nos encontramos. Bueno, perdón. Me adelanté. Aguanten, chicos. Aguanten, aguanten. Es que no recuerdo la pinche campaña. Jack busca a María. Los mantendremos alejados. ¡Mierda! ¡A la izquierda! Ya está, ya está. Tanta. Una larva menos. A ver, el otro lado igual. En las barreras. A ver, el puto tiene que apagar. La larva muerta. Ahí está. Puto desgraciado. Verga, güey. Ahí es Mauler, güey. Está bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No mames, ni más de este lado. Ok, con esto se resale todo. ¡En las barreras! Es que no entiendo cómo es que tiene una banda putileta en este puto arco. Me gusta que sin apuntar se lo puede orar. ¡Ay, miren nomás! ¡Headshot! No mames. ¡No, no! ¡Pero chidita! ¡Pero chidita! ¡Pero chidita! ¡Pero chido! ¡Pero chido! ¡Use los blind fire! ¡Sale, chicos! Momento de silencio. Momento sad. Escuchen. Jack, ábrela. No puedo creerlo, Marcus. ¡Por fin la encontramos! ¡Para empañó a los brothers! ¡Para empañó a los brothers! ¡Para empañó a los brothers! ¡Gracias! Te amo. ¡No! No, 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 no. No, no, no. no, 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 ¿qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho, lo siento mucho, María. Intenté encontrarte, Dios, yo, ¡lo intenté! Por favor, no, María, maldición, soy yo, Dominic, soy Dominic. Marcos, no, no sé qué hacer, no sé qué hacer, hermano, ella. No, tranquilo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Te amo tanto. Siento lo de María, pero ahora está en un lugar mejor. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Encontré un modo de colarnos en Nexus, pero si quieres que entremos disparando, no te culpo. Quiero matarlos a todos. Tom, ¿cómo te sientes? Sobreviviendo es lo único que puedo hacer. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, chicos, espero que les haya gustado. Si fue así, denme su buen like, comentenme qué tal les pareció este momento tan emotivo. No sé cuál es su experiencia, qué sintieron, cuál fue su sentir al ver esta parte de... ¿Cómo se puede decir? Esta escena muy dolida de Edom, la verdad que es una parte muy... ¿Cómo se puede decir? Es que no tengo palabras para expresar este momento de la campaña. Pero verlo revivir, sí me trajo un buen recuerdo. Nostalgia más que nada, nostalgia. Ahorita lo que vamos a hacer es que aquí vamos a parar el video de esta campaña. Y el próximo video vamos a estar jugando un pedazo de lo que es la... ¿Cómo se llama? La escena eliminada, camino a la perdición. Para traerles cómo se colaron a Nexus. Aquí no lo traigo esta escena, aquí según ya pasamos. Pero se los pienso traer y quiero incluirlos de una vez en esta campaña para que no haya pierde. Y pues aprovechemos lo que es esta escena eliminada de Ibella a conforme tiene que ir enlazado con esta historia. Que como les había dicho, la escena eliminada pues es una... Literalmente una escena eliminada que lo agregaron después como un DLC, no me acuerdo muy bien. Con ciertos mapas que, bueno, próximamente les voy a traer un resumido, un video, un video anuncio. Pero bueno, ya para no alargar este pedo. Espérenos en un próximo video chicos, ya saben, suscríbanse. Y si quieren estar al tanto de los próximos videos de la campaña, activen la campanita para que no se pierdan de ningún video. Bueno chicos, no me queda más que agregar que yo soy Vio Rockstar y nos vemos en la Ibella. Bye!